Bueno, me alegra mucho darle la bienvenida a Marina Tracas. Marina Tracas estudió el profesorado en filosofía en la Universidad Nacional de La Plata y el doctorado lo hizo en Cotutela con el Instituto Shanniko y la Universidad de Macquarie bajo la dirección de los profesores John Sutton y John Doquiche. Bien, los trabajos de Marina sobre los que ha publicado ampliamente se relacionan con temas de la memoria pero recientemente también ha comenzado a trabajar sobre emociones y sobre el sueño. El título de la presentación de Marina es Daños Epistémicos de la Generalización del Miedo. Bien, bienvenida Marina. Tienes entre 50 y 56 minutos para tu presentación y luego si quieres podemos hacer una pausa y luego de la pausa tendremos sesión de preguntas. Adelante. Bueno, Santiago, Miguel, gracias por la invitación. Este es un trabajo que realicé en colaboración con el caso de Inputifut de la Universidad de Durham en el Reino Unido. O sea, las dos escribimos el artículo que circuló por email. Todavía quizás me falta trabajar algo. Y bueno, ya aborda cuestiones relacionadas con la memoria pero más desde la epistemología, que tampoco es mi tema de especialización, pero bueno. La tesis principal, esperen que voy a disminuir las caritas, así veo mi propio pantalla. La tesis principal que tenemos en este trabajo es que existen daños epistémicos que están relacionados con la feminización del miedo y que están interrelacionados con los daños prácticos que en general se reconoce en la literatura sobre la feminización del miedo. Y que estos acarrean en posiciones epistémicas, tanto para la persona que sufre de la feminización del miedo, que es la víctima primaria, como también para terceros, para otras personas. O sea, esa es un poco la idea general de este trabajo, demostrar esos daños que acontecen tanto a la víctima primaria, que sufre de la feminización del miedo, como a terceros. Entonces, para realizar esta presentación, la urbanice de la siguiente manera. Vamos a ver de manera bastante simple que la feminización, luego la feminización del miedo, luego vamos a conceptualizar los daños epistémicos, y luego vamos a dar algunos ejemplos de los daños epistémicos de la feminización del miedo. Luego explicaremos cómo la feminización del miedo, en ciertos casos, produce daños epistémicos que pueden ser considerados como agravios epistémicos y también como injusticias epistémicas. ¿En qué sentido tiene que ser conceptualizada la injusticia epistémica? Luego de esta parte, que está más relacionada con aquella persona que sufre de la feminización del miedo, vamos a pasar a ver cuáles son los daños prácticos epistémicos que se producen a terceros, a otras personas que se encuentran en el entorno familiar o terceros desconocidos. Y estos daños epistémicos y prácticos van a ser conceptualizados como casos de injusticia anécnica. Y voy a introducir un poquito este concepto porque no es un concepto que tiene mucho en circulación en el ámbito de las injusticias. Entonces, la generalización. Bueno, como estoy limitada a México, se me ocurre pensar en esto del chile, del picante. Ya tenemos una experiencia, esto es un proceso muy básico de generalización. Una vez comemos, por ejemplo, un chile que es bastante picante y tenemos esa experiencia particular. Y a partir de esa experiencia, de una serie de experiencias, comemos varias veces, probamos para ver si es menos picante, pero luego generalizamos, por ejemplo, y realizamos una predicción que, por ejemplo, una comida que contiene chile, no nos va a gustar porque va a ser demasiado picante para nosotros. Entonces, en general, este tipo de naturaleza asociativa, que es propia de la memoria, tiene ciertos beneficios porque muchas veces refleja ciertas regularidades ambientales que son pragmáticamente y epistémicamente útiles. O sea, nos permiten realizar predicciones exitosas y también producir diferencias que son bastante precisas y que nos acarrean, entonces, beneficios pragmáticos y epistémicos. Pero, a veces, como ustedes sabrán, estas finalizaciones en general se fallan. Entonces, por ejemplo, puede ser que en realidad uno toma un plato que contiene chile, pero el chile que contiene no es tan picante como este chile que yo había comido en el pasado y entonces, en realidad, en ese caso, digamos, yo concluyo que esa comida no me va a gustar, se forma una creencia que es errónea y también pierdo la oportunidad de probar un plato nuevo. Entonces, digamos, ¿cómo se puede conceptualizar la generalización, el proceso de generalización o diferencias que se puede realizar de manera directa o a través de la formación de sistemas mentales también? Se lo puede conceptualizar con un mecanismo cognitivo, que es un mecanismo mémico de memoria, que es inocente epistémicamente. Este concepto de inocencia epistémica se introdujo con Lisa Bortolotti para referirse a creencias que son falsas, pero que tienen beneficios epistémicos para la gente. En este artículo, en 2019, Bortolotti y Castro Impulso generalizaron esta idea de inocencia epistémica no solo para referir a creencias, sino para referir también a mecanismos cognitivos que parecen ser inocentes desde un punto de vista epistémico, pues, por un lado, como vimos en el caso de la generalización, presentan beneficios epistémicos para la gente, que no podríamos navegar de manera exitosa el mundo natural y social si no pudiésemos generalizar a partir de experiencias particulares. Pero, por el otro lado, también esta flexibilidad y este dinamismo que caracteriza este tipo de mecanismo cognitivo hace que también sea costoso y que genere ciertas creencias y percepciones falsas que, entonces, tienen un costo desde el punto de vista epistémica. Otra característica de este concepto de inocencia epistémica es que no podemos pensar en la existencia, digamos, desde un punto de vista psicológico, de un mecanismo cognitivo que sea alternativo y que nos confiera los mismos beneficios sin los costes. Esta es la noción de inocencia antihistémica. Esta se puede considerar, entonces, que el mecanismo de generalización es inocente desde el punto de vista epistémico. Bueno, una generalización particular, la que lo mostré quizás estaba relacionada con la manera en que el mundo nos afecta, pero hay un tipo de generalización que tiene que ver con el miedo, con la manera en que el mundo nos afecta a través de esta emoción en particular. Entonces, supongamos que, en un caso, yo tengo un dolor de pecho muy grande, de manera reiterada, eso me hace ir al médico y me evita, por ejemplo, un ataque cardíaco. Entonces, voy a generalizar y la próxima vez que tenga un dolor semejante, voy también a recurrir al médico. Parece ser, entonces, que la generalización del miedo, como un tipo de generalización, también es útil y puede dar beneficios tanto de epistémicos como prácticos. Pero, como ya se bien imaginan, a veces se puede volver también patológica cuando generalizamos de manera excesiva. Imaginemos, es muy común que la gente que ha sufrido de un ataque cardíaco, luego tiene dolores en el pecho y supone que se trata de lo mismo. Y a veces está relacionado con ansiedad, con el pánico, y eso hace que, claramente, tenga un coste. Por ejemplo, la persona que desarrolla problemas psicológicos, con ansiedad y pánico, o va de manera reiterada al médico y consulta o va a las emergencias. Entonces, aquí vemos que ya la relación coste-beneficio no está tan clara. Hay una excesiva generalización del miedo, o sea, todo posible dolor de pecho es percibido como potencialmente peligroso para la vida. En esos casos, entonces, la generalización del miedo se vuelve patológica. Y parece ser que cuando se vuelve patológica, el mecanismo no es muy adaptativo, sino inadaptativo. Porque hay una excesiva percepción de estímulos como siendo peligroso. Bueno, los daños prácticos están, en general, bastante documentados en la literatura. Pero bueno, y esto ya, en los daños prácticos, voy a volver a hablar. Lo que es interesante es ver que la financiación del miedo puede ser un mecanismo que ocurre tanto en fobias como en trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, en trastornos de estrés postraumático y accidentes traumáticas. Pero nosotros nos vamos a, en otras partes, nos vamos a focalizar en ciertos casos en particular de la financiación del miedo que están relacionados exclusivamente con los trastornos de estrés postraumático, las experiencias traumáticas. ¿Por quién? Bueno, porque en estos casos, no todos, la mayoría, quizás, hay una gente que es responsable de infigir esta experiencia traumática. Entonces, siguiendo para ver un poquito los casos de generalización del miedo, cuáles son las particularidades. Y para eso introduzco a la pequeña Pía, que es una perrita que vivía acá, también nomás, que especialmente mientras estaba realizando este trabajo, pero ya estaba casi terminado, tuve este ejemplo bastante cercano de generalización del miedo. Ella fue a la casa a visitar a una señora que tiene una perrita, prácticamente a jugar, y el tiempo del perro la muertes y atrás. A partir de ese momento, ella tiene miedo de todos los perros, de todas estas perras. ¿Por qué? Porque tiene elementos perceptuales, aspectos perceptuales similares, pero no necesariamente en todos los casos. O sea, el perro que no muerde es un perro amarroncito. Ella también tiene miedo de perros más chiquititos, que son blancos. Entonces, quizás, hay cuestiones más bien conceptuales que están en juego. Y a veces también influyen los contextos. O sea, no generalizamos los animales, los humanos, y también nosotros. No generalizamos simplemente en función de características perceptuales, sino también a veces los contextos tienen un aspecto bastante relevante. Por ejemplo, en el caso de Pía, ella tiene miedo de ir a los parques. ¿Por qué? Porque en los parques sabe que va a encontrar muchos perros y perras, y no de salir a caminar por la calle, porque en la calle, por lo menos acá en La Plata, no hay muchos perros y perras. Entonces, cuando llega a los parques, tiene los síntomas característicos de alguien que está, digamos, un ser humano, un servido, que está transitando por una experiencia traumática. En el caso de los humanos, esto es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos, digamos, complejas redes simbólicas, conectamos y asociamos distintos conceptos, y eso hace que, en realidad, sea bastante difícil de prever ver cuándo es que este mecanismo de sensación del miedo se va a volver a activar. Los estímulos en general que están relacionados, la configuración de estímulos que sucedió durante la experiencia traumática es bastante compleja, por lo que hay una interacción de elementos de experiencias contrassexuales, otras cosas conceptuales, contextuales, y también simbólicos, que hace que sea muy difícil de predecir, no es que necesariamente porque alguien que, la persona que fue mi abusador, tenía ciertas características, solo voy a tener miedo de una persona similar desde el punto de vista físico. Y para tratar de simplificar esta complejidad, creo que es interesante leer este testimonio que aparece de una víctima de violación sexual, en donde ella explica justamente todo lo que le puede producir miedo. Y de esto se trata la violación sexual, es un miedo que el niño ha muerto a medida que pasa el tiempo, sino que se ha intensificado. Una cara en la multitud, un programa de televisión, algo que alguien dice, un olor, para mí naranjas podridas, la manera en que un extraño o un amigo me mira, sostener a mi hija, ver a mi marido desnudo, ir a la playa, hablar con mi mejor amiga, una canción, para mí todas estas cosas y el cuchillo, cortar vegetales para la cena, o simplemente hacer un sándwich, me hacen sentir la violación que pasó hace años como una pesadilla cotidiana. Entonces, aquí vemos la complejidad de la generalización del miedo. Muchas veces también estímulos que estaban presentes un poco antes del evento traumático, también pueden desencadenar la sensación del miedo, que no estén ni siquiera asociados de manera explícita o se encuentren presentes durante la experiencia traumática. Bueno, como les comentaba, los daños prácticos de la generalización del miedo se encuentran ampliamente documentados en la literatura, tanto en psicología cognitiva, que en la que se implora o poliografía, están relacionados con estrés traumático, a veces producen, por ejemplo, actitud de hiperresilancia, ansiedad, la generalización del miedo, aislamiento, y todo esto conlleva a que la persona vea su autonomía individual disminuida porque ciertas acciones que antes realizaba voluntariamente ahora parecen ser que son reacciones más bien involuntarias. Es muy común también una de las características de estos daños prácticos es esta idea de evitar encontrar estos estímulos que pueden desencadenar el miedo, o sea, reacción de miedo, y esto se considera como la conducta de evitación, pero haber producido es más o menos bien el término, pero claramente estos daños prácticos de los cuales se habla en general, que son reconocidos como tales, no son los únicos. y nuestra tesis justamente es que esos daños prácticos en ciertas ocasiones, no de manera necesaria, pero en ciertas ocasiones producen también daños epistémicos a la víctima del trauma y estos daños epistémicos a la víctima del trauma pueden producir daños epistémicos y prácticos a otras personas que a su vez pueden reenforzar o mantener los daños epistémicos a la víctima del trauma. Claramente esos daños epistémicos y prácticos a terceros también pueden reenforzar daños prácticos a la víctima del trauma, pero bueno, este no es nuestro punto de interés. Lo que tratamos de ver es cómo estos daños epistémicos se generan a partir de los daños prácticos que son en general los más reconocidos en la literatura. Bueno, ¿qué es un daño epistémico? Para comprender que es un daño epistémico hay que también tener una idea general de que es la agencia epistémica. O sea, el daño epistémico es un daño que sufre una persona en su capacidad como agente epistémica. O sea, y como tal, eso le va a impedir esconder a la evidencia actualizar sus creencias cuando encuentra información que confirma las creencias que había formado, ganar conocimientos, tener posibilidades de entrar en situaciones que le permitan ganar conocimientos y también producir y comunicar conocimientos. Esto quizás es una definición bastante básica de la agencia epistémica, pero consideramos que cualquier impedimento que es de la agencia epistémica, es decir, cuando una persona se ve impedida de manifestar alguna de esas tendencias o atributos, entonces constituye un daño epistémico. No se trata de un todo o nada, es un fenómeno gradual, entonces en ciertos aspectos la persona puede ser, por ejemplo funcional y presentar una buena agencia epistémica y en otros no. Y esto quizás es lo que acontece en el caso de las personas que sufren de generalización del miedo. Bueno, empezamos entonces a ver cuáles son esos daños epistémicos de la generalización del miedo que se producen a la persona que generaliza, la primera categoría, no a terceros, sino a la persona que sufrió la experiencia traumática, ahora generaliza el miedo, entonces es como esos daños prácticos que siempre están interrelacionados con esos daños epistémicos. Esto es una cuestión debatida actualmente, pero en general, digamos, por más que haya gente que esté en desacuerdo, los recuerdos traumáticos se consideran que son fragmentados, poco organizados y resistentes al cambio, sobre todo cuando nueva evidencia se ha encontrado y el recuerdo necesitaría ser actualizado. Entonces, por ejemplo, en ciertos casos cuando se forma una creencia falsa con respecto a la experiencia traumática y se generaliza en base de ese recuerdo la experiencia traumática el miedo, esa generalización del miedo no se encuentra para nada respaldada por la violencia. O sea, no solo esa... En este caso, la fuente del principal del error no es el mecanismo de generalización del miedo, sino más bien el recuerdo que es para ser un recuerdo falso que se produce por las características a veces que son propias de los recuerdos traumáticos que constituye el fundamento para generalizar esa reacción de miedo que no se encuentra respaldada por la violencia. que es un caso bastante paradigmático que encontramos dentro de los existentes en la literatura es, por ejemplo, un hombre que había sido agredido por un grupo de personas que desarrolla un fuerte miedo de ser atacado nuevamente por personas del mismo grupo étnico. Entonces, en este caso, la monoforma una cierta creencia sobre la experiencia traumática eso se generaliza que generaliza su miedo a todo el grupo étnico de manera injustificada porque en realidad el hombre luego al reconstruir el orden de los acontecimientos recuerda que en realidad había golpeado primero a uno de los miembros de los grupos o sea que en realidad no había sido atacado por alguien perteneciente a ese grupo étnico sino más bien él había atacado primero. Entonces, esto nos lleva a generalizar el miedo de un grupo étnico que se encuentra completamente injustificado con esto no queremos decir que está justificado generalizarlo cuando hay un miembro de cierto grupo que ataca al otro sino más bien lo que estamos diciendo es que ni siquiera existe este primer ex y sin embargo se generaliza la experiencia pero como dijimos este es un caso que está más bien relacionado con la falsedad o con la desorganización y fragmentación que caracteriza la memoria y que conlleva justamente a realizar creencias que son falsas hay otros casos que quizás son los que nos interesan más que están relacionados con más bien disculpen son resultados directos de los procesos de generalización del miedo o sea que no tienen que ver con el recuerdo como recordamos experiencia traumática sino más bien con el mismo mecanismo de generalización ese mismo mecanismo de generalización al justamente percibir y muchos estímulos como siendo peligrosos limita el horizonte sistémico porque reduce la cierta oportunidad para ganar el conocimiento la generalización del miedo lleva a una conducta de evitación en general la persona que lo decía evita ciertos estímulos y a veces evita que no solamente estima nuestro contexto lo que hace que se limite también los contextos y situaciones en donde pueda obtener información y de esta manera digamos ampliar su horizonte insuficiente entonces este vendría a ser quizás el daño epistémico más propio de la generalización del miedo y para dar algunos ejemplos por ejemplo un daño epistémico puede estar relacionado con la imposibilidad de o la limitación de obtener información general sobre individuos y contexto particular por ejemplo es muy común que las víctimas de violación sexual o de uso sexual no se cuenten eventos sociales se equiviten atrás del miedo cuando lo de miedo lo miedo evitación quizás aparece esta palabra más fácil de escribirla pero es esta idea que la limitación del miedo me llega a evitar ciertas personas ciertos contextos ciertas situaciones el miedo a los eventos sociales por ejemplo impide o limita a mí la capacidad para adquirir información sobre las redes sociales y tener la experiencia de lo que significa concurrir a ciertos eventos sociales que sea bastante significativo si pensamos en los casos de víctimas de violación sexual que son muy jóvenes y que después se arrestó que se aíslan y no se animan a frecuentar espacios públicos donde hay otras personas los miedos a ciertos grupos étnicos por ejemplo el hecho de evitar ciertos barrios de cierto tipo de personas hace que también uno pueda perder o limitar o ver limitada la información que pueda adquirir en relación con dicho grupo étnico o información en general más trivial puede ser un poco más significativa por ejemplo el resultado de un test médico es también muy común que las víctimas de violación sexual desarrollen miedo a los hombres en general y eso hace que por ejemplo no entablen amistades con hombres y eso de cierta manera conlleva a la limitación de obtener información y para esto no hay que pensar que los hombres el hombre tiene información que la mujer no puede tener sino simplemente que vemos reducidas las oportunidades que tenemos para adquirir conocimiento también es significativo el caso de los hombres que se encuentran en posición de autoridad o la mayoría de la gente que se encuentran en posición de autoridad son hombres y esto hace que a veces también las víctimas de violación sexual desarrollen un miedo particular a hombres que se encuentran en posición de autoridad o en el trabajo esto lo puede llevar a estar limitado o a perder la posibilidad de adquirir información insider o sea información que solamente se pueda adquirir frecuentando a los colegas del trabajo y al jefe que pueda obtener un feedback adecuado en su trabajo por problemas para comunicar en este caso ya no puede la persona de la víctima de la gente que no pueda hacer el trabajo pero entonces no puede evitar no puede adoptar esta actitud de evitar este estímulo que le produce el miedo pero esto se puede hacer que reduzca por ejemplo la comunicación entonces pierde posibilidades de adquirir buenas tifras sobre su trabajo la calidad de información que obtiene también quizás se ve reducida en relación con sus colegas que tienen comunicaciones más subidas y también a veces el hecho de que no es frecuente ciertos ámbitos sociales por hacer el trabajo hace que pierda posibilidades de promoción y que también lo que trae carriado de los marcadores de credibilidad también pierde la posibilidad de ser cría como buena en su trabajo también es bastante significativo el caso de la diseducación formal en muchas de las víctimas de violación sexual estas violaciones o abusos suceden en instituciones educativas y en este caso la persona por ejemplo es por víctima puede desarrollar cierto miedo y evitar ciertos edificios educativos en particular en otros casos puede directamente evitar clases y profesores a veces esto este tipo de información se basa en un instituto de Estados Unidos que no trataba necesariamente sobre la violación sexual sino sobre el abuso en este caso era minoritario pero igual había una cantidad de las personas imprensadas que decidían cambiar directamente del colegio con todo esto con lo que conlleva el cambio del colegio o directamente abandonado entonces todo esto limita las oportunidades que tiene la persona de acceder a información que es proporcionada a través de la institución de empatía una de también de las víctimas de abuso sexual de este estudio considera justamente que el abuso sexual afecta mi educación porque me hace sentir incómoda y afecta mi pura disposición para recibir consejos o clases de las víctimas de las víctimas sexuales o sea esta idea que en realidad limita cómo va a recibir hasta lo que la otra persona le está diciendo otra también característica es la limitación y la posibilidad de adquirir información sobre sí mismo esto acontece sobre todo en el caso de aquellas personas que fueron violadas siendo vírgenes es muy común en general en cualquier tipo de violación que se desarrolle el miedo de la intimidad de las víctimas sexuales pero sobre todo en el caso de las personas vírgenes quizás esto se prolonga mucho más en el tiempo y genere una imposibilidad o una limitación de obtener información sobre los propios placeres sexuales o sea a partir justamente detrás de este día está que a través de prácticas sexuales que no son coercitivas podemos obtener información sobre nuestros propios placeres y desarrollarlos como sujetos autónomos y agentes sexuales que tienen ciertos gustos y justamente porque la persona sobre todo aquellas que eran vírgenes tienen miedo de intimidad de relaciones sexuales no pueden acceder a esta información para poder desarrollar su propia agencialidad sexual si se quiere una de las víctimas también de abuso sexual consideró que había sido violada al ser virgen considera justamente que es una introducción chocante a los hombres en la sexualidad y así lo es después hay otro tipo de información que tiene que ver con información que generalmente estaría disponible si no hubiese esta generalización del miedo producto de una experiencia traumática pero también hay otra información específica que solo entra en fuego una vez que ya uno dejó esta organización del miedo excesiva y es información que uno puede obtener al frecuentar situaciones y personas y que va a disconfirmar expectativas negativas sobre individuos grupos y circunstancias particulares y que tiene la potencialidad de reducir la frustración del miedo excesiva entonces para esto digamos esta escrituría si miramos el trastiquito de la izquierda aparece la exposición de la repetida información correctiva o sea el hecho eso quiere decir que cuando me enfrento a situaciones que poseen algún tipo de similitud o no similitud pero a menos tan asociada con mi experiencia traumática que automáticamente va a desencadenar mi reacción de miedo y no tengo no tengo justamente no percibo no fumo la prohibición de la diversidad sino que lo contrario por ejemplo casos de este tipo serían si por ejemplo voy de vuelta al colegio luego de un abuso sexual y estoy recibiendo una violencia por profesores amigues lo mismo si por ejemplo el jefe si se desarrolla mi miedo sobre todo hombre sin autoridad si mi jefe se muestra comprensivo conmigo puedo mantener una conversación más bien fluida y hace un esfuerzo para mantener una conversación fluida todo este tipo de información que reciba tiene la posibilidad o sea no es que necesariamente va a disminuir la sensación del miedo excesiva pero puede influir para disminuir esta sensación del miedo excesiva puede reducir o atenuar esa sensación del miedo y esto sucede si se quiere a través de dos posibles mecanismos esto también es objeto de discusión información que es similar como decía o que está asociada con la experiencia traumática y que va a generar la misma respuesta de miedo se activa esta huella anémica al haber algo similar se activa esta huella anémica de la experiencia traumática pero al encontrar información que justamente contradice lo que yo espero son expectativas negativas sobre la peligrosidad de estos individuos de situaciones entonces la modifica o sea la actualiza se va actualizando la va actualizando de manera sucesiva luego de justamente exponerte de manera repetida a este tipo de información o bien esta es otra teoría que se crea una nueva huella anémica que va a competir durante un tiempo luego quizás pueda inhibir también la huella anémica al final entonces aunque este tipo de mecanismo no funciona para todas aquellas personas que desarrollan la generalización del miedo en muchos casos sí funciona por lo que esa información es útil para justamente reducir la generalización del miedo la persona quiere exponerse no digo a situaciones peligrosas pero a otras situaciones que la ayuden a cambiar y a disminuir la generalización del miedo cuando justamente la persona por ejemplo evita ciertas personas contextos sobre todo en casos extremos sabiendo que en muchas situaciones una persona víctima de violación sexual se va a aislar completamente y va a evitar digamos todo ámbito social entonces no va a tener oportunidades justamente para estar expuesta de manera repetiva a información correctiva esto esto va también impedir la modulación de la finalización del miedo y más bien va a hacer y a acentuar la persistencia de la finalización del miedo a personas y situaciones que como en un círculo vicioso va de vuelta a generar daños de distempo y va a impedir de vuelta que obtenga otro tipo de información general que podría también obtener así como esta información que es confirmatoria así que estos son los dos tipos de información es información general e información bien específica del mecanismo de acentación del miedo que tiene la posibilidad de nebulación bueno ahora vamos a ver de manera bastante sucinta en qué casos estos daños epistémicos pueden ser considerados como un agravio epistémico o sea a veces hay daños epistémicos de este tipo la sensación del miedo la experiencia traumática y los consecuentes de daños epistémicos están relacionados con una experiencia que sucede simplemente por mal suerte imaginémonos por ejemplo el caso de una experiencia traumática una persona que logra escapar de un tsunami estando en la playa por ejemplo y imaginemos de vuelta esta situación un poco como ideal en donde el gobierno o este país ha tomado todos los precautos necesarios para tratar de prevenir los tsunamis y tratar también de preverlos pero en este caso en particular porque ha utilizado toda la tecnología disponible y por más que se encuentre digamos que no haya nada que se le pueda recriminar la persona se pudo predecir la persona se encontraba de la zarosa cerca de la playa y sufre entonces la experiencia traumática en este caso el daño epistémico que causa si esa persona generaliza el miedo y sufre daños epistémicos podemos decir que es producto de la mala suerte y que no hay ninguna gente moral que es responsable de los daños epistémicos los otros ejemplos que vivimos viendo en general si hay un responsable y son daños epistémicos que no son causados de manera azarosa sino que son causados por acciones y decisiones que son tomadas por asuntos morales que pueden ser tanto individuales como elegidos por ejemplo como por instituciones y distintos tipos de instituciones entonces en estos casos en donde el daño epistémico es causado por acciones y decisiones y agentes morales se considera que ese daño epistémico vendría a ser un agravio epistémico agravio es en el sitio de bond en inglés pero a ver si lo he dicho correctamente en el sitio este agravio puede estar de distinto tipo quizás no sé si hay que hacer una diferencia pantajante sería considerado más como un continuo pero bueno habría como dos extremos uno es el interpersonal y otro es el institucional el agravio epistémico interpersonal es el que vivimos viendo en el caso de violaciones sexuales o abusos sexuales en donde justamente un individuo va a agravar agraviar perdón epistémicamente al otro o sea dentro de todos los daños que le producen también están los daños epistémicos se realiza de persona a persona institucional es cuando en realidad el agente moral que produce estos daños epistémicos dentro de esta bolsa de daño de distintos tipos de daño es una institución y bueno aquí está un ejemplo bastante claro vendría a ser los habitantes de asilo en el Reino Unido que es un tema que ya se trabaja los habitantes de asilo se puede decir que desarrollan a veces un estrés postraumático porque viven situaciones justamente de mucho estrés en donde se encuentran en distintas de extensión con separados de la familia no saben si van a obtener el asilo de asilo o no a veces se les niega el trabajo y todo esto produce ciertos maltratados y eso hace que produzca una especie de experiencia traumática continua en este caso justamente por más que haya vividos perquisos que cometen este agravio digamos es el mismo sistema de asilo que decide cómo van a ser tratados que coloca que vivan sus asilos en ciertas situaciones que le va a generar generar el miedo el miedo el trauma y el consecuente miedo entonces se puede decir que es responsable que los análisis etistémicos tendrían a ser las decisiones justamente del sistema de asilo y las decisiones tomadas dentro del sistema de asilo el agente moral es responsable sin cualquiera por más que quizás como les dije antes no estoy tan segura de que haya sino más bien que quizás son las casas más significativas para ver las diferencias pero quizás en todo agravio epistémico hay una parte interpersonal y otra institucional pero en distinta medida el que es más claro es el ejemplo más claro para tratar de entender justamente cómo estos agravios epistémicos pueden realizarse al mismo tiempo de manera de persona a persona como de manera institucional pues hay casos de violación como arma de guerra cuando justamente la violación ya no es un acto individual producto simplemente del caos social que acontece en una guerra sino que es utilizado como un arma de guerra sea como un propósito táctico que es por ejemplo producir suicidio castigar expulsar a un grupo destruir una cultura a los lazos que existen entre los miembros de la comunidad entonces aquí aparece la violación más bien como una estrategia que es implícitamente permitida por grupos armados grupos militares y variados hay un responsable a nivel personal que comete la violación pero también hay una responsabilidad que quiere institucionar como dijiste quizás no sea tan blanco y negro y hayan distintos grados como sea más interpersonal o más institucional y ciertos casos como este que estén más o menos repartidos de manera digamos mitad de mitad bueno otro tema es tratar de analizar entonces estos daños epistémicos que son agravios epistémicos en ciertos casos se pueden considerar como injusticias epistémicas porque porque son el resultado de acciones y decisiones tomadas por asuntos morales que justamente hacen que ciertas personas sean tratadas de manera injusta desde el punto de vista epistémico entonces tratamos de conceptualizar qué tipo de epistémico es la más adecuada para tratar de entender estos casos claramente no se trata de una epistémica epistémica como saben la epistémica epistémica que puede desarrollar epistémica se refiere a la menor credibilidad que se le ocurre un testimonio debido a ciertos prejuicios estereotipos que se aplican a la persona que produce el testimonio acá no estamos hablando de testimonios de personas y de credibilidad del testimonio tampoco estamos hablando de una ausencia hermenéutica no es que hay una falta de recursos hermenéuticos para tratar de entender y conceptualizar la propia experiencia puede suceder que mientras la persona que sufre de testimonio de medios sucede daños epistémicos que son agravios epistémicos también sufra otro tipo de hipótesis de manera paralela que no le crean el testimonio que no posea ciertos conceptos y categorías para entender su propia experiencia pero estos no son no reflejan los daños epistémicos centrales que desarrollé anteriormente tampoco se trata de una injusticia contributiva aunque puede haber en ciertos casos injusticia contributiva esta injusticia contributiva cuando la persona se ve limitada en su capacidad de participar de una comunidad epistémica y de participar de la producción colectiva de conocimiento a través de su propia experiencia de su historia y de las comprensiones de que incluso se desarrolla y que a su vez este conocimiento sea utilizado al mismo tiempo para tratar de comprender aspectos de la vida social y política puede ser que en varios casos en varios casos que haya también este daño epistémico por ejemplo sobre todo en casos por ejemplo de personas que pertenecen que son ya de por sí oprimidas desde el punto de vista político y social y por lo tanto también van a ser oprimidas desde el punto de vista epistémico cuando por ejemplo no se toma su testimonio no se le cree ni se le silencia sino simplemente no se lo considera a su testimonio esto puede seguramente pasar con muchos casos de mujeres que sufren de relación sexual o otros grupos minoritarios también que son generalmente marginalizados pero este tipo de injusticia contributiva aunque esté presente en muchos casos de lo que estamos hablando o sea que sea un daño epistémico también que sufren las personas que sufren de la finalización del miedo en relación con una experiencia traumática no es la que caracteriza a estos eventos epistémicos que se están analizando lo mismo sucede con la noción de injusticia distributiva de bienes epistémicos o sea no se trata que las personas tienen menos acceso a bienes epistémicos o que los bienes epistémicos se distribuyen de manera injusta aunque claramente si comparamos dos personas que tienen la misma historia las mismas experiencias con la única diferencia que una dio la experiencia traumática que realiza el miedo y la otra no vamos a ver que la persona que realiza el miedo va a tener un menor acceso a los bienes epistémicos o sea que puede haber una injusticia distributiva también pero no se trata de la injusticia principal quizás la noción que captura mejor el tipo de injusticia epistémica que se aplica a estos daños epistémicos es la idea de injusticia epistémica judicial que fue desarrollada recientemente por Laki y Medina Laki la introdujo relación con el testimonio más que nada en relación a los casos en donde se le otorga una credibilidad excesiva al testimonio de ciertas personas que en realidad no poseen una agencia epistémica plena sino justamente que al realizar el testimonio de la técnica suercitiva ven su agencia epistémica nulificada suvertida óptica 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 entonces en estos casos no nos importa tanto la parte de la existencia de credibilidad sino el hecho de que la persona justamente debe priorizar o sea se debe es forzada priorizar fines prácticos como por ejemplo escapar de una situación estresante o evitar un castigo o ganar una recompensa prometida por sobre sus fines epistémicos que es brindar un testimonio pedaciano esta sería un poco la idea de injusticia testimonial agencial que introdujo la aquí entonces creemos que en realidad el tipo de injusticia epistémica relacionada con los daños epistémicos y la simulización del miedo se puede conceptualizar de esta manera a través de una injusticia epistémica agencial en donde justamente la persona justamente sería priorizada a priorizar perdón posada a priorizar sus fines prácticos por sobre sus fines epistémicos el fin práctico vendría a ser evitar situaciones que le produzcan miedo o sea por eso no frecuenta ciertas personas contextos o reduce la comunicación con distintas personas o la frecuentación en ciertos contextos por sobre el fin epistémico que podría ser por ejemplo educarse o ganar cierta información que puede ser útil para una promoción laboral este sería quizás el concepto de justicia epistémica que mejor captura los tipos de daños epistémicos que están en juego en la finalización del miedo cuando la persona prioriza de vuelta fines prácticos en ciertas situaciones que generen miedo por los fines epistémicos bueno y ahora pasamos a la otra parte de la presentación que intenta mostrar un poco cómo la finalización del miedo que sufre una persona también puede producir daños prácticos epistémicos a terceros estos daños prácticos y epistémicos a terceros que vamos a simplificar a continuación pueden producirse se quiere de dos maneras distintas según la persona sea objeto de miedo en algunos casos las personas se vuelven arregladamente o aspectos de miedo puede ser excesivas en la finalización del miedo en otros casos la persona no es objeto del miedo pero sufre de todas maneras indirectamente de la finalización del miedo y por lo tanto de práctica de daños prácticos y epistémicos y vamos a comenzar con aquellos que son temidos de manera errónea bueno quizás para dar un ejemplo en general hablamos que aquellos que sufren de experiencias traumáticas muchas veces se encuentran justamente en situaciones no de poder sino justamente son más bien oprimidos pero también sucede algunas veces que aquellos que sufren de experiencias traumáticas por ejemplo mujeres y ciertas clases sociales se encuentran en posiciones de poder son jefas son maestras esto puede hacer que la finalización del miedo por ejemplo influya a la hora de emplear a alguien y que esa persona pierda la posibilidad de una oportunidad laboral y también se mete por ejemplo experiencias falsas sobre sus propias capacidades esto también puede producir en un contexto educativo donde una maestra por ejemplo una violación o sexual generaliza el miedo y entonces a cierto tipo de alumnes teme de cierta manera que hace que no les brinde el soporte educacional que es necesario y que se les brinda a otros y otros entonces esto puede conmover como ven en estos ejemplos hay danos tantos prácticos que están entrelazados con danos también extensos también personas en el entorno inmediato y para esto bueno hay dos casos que se identifica pueden a veces también sus ciudadanos prácticos y sistémicos a veces la persona que sufrió la experiencia traumática no puede evitar a esas personas como en parte por ejemplo de su familia de su entorno es alguien que está en su barrio es alguien que está en el trabajo entonces la única manera que tienen de hacer frente es a través de rechazo o a través de actitudes defensivas y esto puede producir a estas otras personas daños emocionales y psicológicos porque quizás se ven incapacitados para comprender su propia experiencia por qué la persona está actuando de esa manera si yo por ejemplo estoy siendo simpático y también puede formar creencias falsas sobre sí mismo o incomprensión o formación de creencias falsas sobre sí mismo digamos hay tal ejemplo de Ángela que también es una persona que había sufrido un abuso sexual reiterado durante su infancia luego cuando vive con su marido y el esposo de su marido desarrolla como un miedo y proyecta el miedo que le tenía a la persona que le había acosado sexualmente al hermano de su marido y a un vecino como relata en la historia entonces en este caso el hermano del marido y su vecino a que ella no puede evitar digamos pueden sufrir de estos daños emocionales y psicológicos que también acarrean daños epistémicos ya que se ven sobre todo si no saben lo que le pasó a Ángela se ven incapacitados para tratar de poder comprender su propia experiencia porque son rechazados lo mismo sucede por ejemplo en las parejas de las personas que han sido violadas o abusadas sexualmente por ejemplo un artigo explica que en ciertas situaciones cuando no podía dormir con su marido que él no sabía lo que le había ocurrido en el pasado él no comprendía lo que le pasaba entonces esto también puede traer de vuelta los daños emocionales y psicológicos y epistémicos a personas que son cercanas en el entorno inmediato de la persona que ha sucedido a la experiencia traumática y la misma vida bueno otro caso por ejemplo también siguiendo con esta idea que las personas que se vuelven en el ambiente el objeto de miedo hay otros casos en donde las personas son completamente extrañas a la víctima a aquellas que van a ser los grandes prácticos y epistémicos pero que sobre todo personas que pertenecen a ciertos grupos demográficos en particular que sufren de manera reiterada discriminaciones entonces estos ciertos actos de evasión de la persona que sufre la degeneración del miedo pueden reforzar las microagresiones y producir por fin se llega a cierto umbral daños psicológicos y emocionales y también daños epistémicos por ejemplo pensemos en el caso de una persona de África subsistariana que está en general acostumbrado a que lo eviten en ciertos contextos o que no se acerquen que se crucen la calle cuando lo ven o que pongan caras de temor y eso es vivido como una especie de microagresión entonces imaginemos esta situación esa persona se encuentra en un ascensor y una persona una mujer que se lleva a una dola a la acción y que en realidad no desarrolló un miedo específico a cierto grupo de demográficos sino más bien tiene miedo a todos los hombres a todos los hombres en ciertos contextos como contextos pequeños abre el ascensor para tomarlo y ve a este hombre de África subsistariana digamos de origen y entonces cierra la puerta y nos parece que no, no lo toma entonces muchas veces como decía esto va a pasar se ha percibido en el caso de esta persona que ya sufre de manera reiterada microagresiones este acto mínimo va a reforzar microagresiones y justamente cuando se produce como una especie de acumulación de microagresiones se llega a una especie de umbral esto puede traer daños psicológicos y emocionales para la persona y se está comentado un poco por ciertos estudios que justamente el punto de estrés baja autoestima ansiedad depresión y también daños epistémicos porque existe como una especie de antigüedad atribucional que ya también había como presentado en otros casos que cuando la persona no sabe qué explicación darle a estos rechazos o a estas evasiones que otros realizan cuando lo ven como las explicaciones son múltiples y variadas la persona no llega a comprender su propia experiencia como por ejemplo también lo había mencionado anteriormente o en el caso del marido y entonces se producen daños epistémicos también puede suceder algo distinto que es cuando personas que son justamente se encuentran en situaciones de poder las personas temidas están en situación de poder y la persona que generalizó el miedo en realidad no lo está está en una situación de no poder como el caso por ejemplo del sistema de asilo los instantes de asilo en este caso de vuelta la persona que solicita un asilo no puede por más que haya generado una experiencia digamos que haya vivido y que un trauma y que ahora ese trauma tenga consecuencias y que haya producciones ya de niños psicológicos y epistémicos no puede evitar a los oficiales del sistema de asilo entonces la única manera que tiene que interactuar y comunicar con estas personas es justamente a través de actitudes más bien defensivas que hace que quizás sean percibidas por los oficiales del sistema de asilo no como justamente actitudes defensivas porque la persona sufrió trauma sino más bien como signos de mal carácter entonces esto lo puede llevar a hacer puede llevar a los oficiales del sistema de asilo que formen creencias falsas sobre las personas que sufren en la generalización del miedo reforzando de esta manera los daños de sistémicos y prácticos que sufren esas personas y quizás también otros solicitantes de asilo que no han sufrido del trauma pero bueno generan digamos creencias falsas entonces en este caso no se trata de un tipo de daño epistémico que afecta la autopercepción o el conocimiento que uno tiene de sí mismo como quizás se trataba más bien en los otros casos que están relacionados con la propia comprender la propia experiencia comprenderse a sí mismo sino más bien con comprender aquellos que son los que sufrieron las experiencias traumáticas que generan falsas creencias sobre estas personas que repercuten nuevamente y producen más daño a estas personas bueno después hay ciertas personas que en realidad sin ser el objeto de miedo también existen indirectamente de la filialización del miedo por un lado es muy común la actitud sobreprotectora de las personas que por ejemplo sufrieron violación sexual hacia los hijos las hijas y esta actitud sobreprotectora se refleja en el control de la vida social y las limitaciones excesivas que hace que justamente los hijos y hijas pierdan la posibilidad de adquirir conocimiento que podría adquirirse en esos contextos también lleva una distorsión de la realidad que es peligrosa el equipo comienza a percibir que todo puede ser potencialmente peligroso y le puede generar un sentimiento importante de inseguridad también puede generar incomprensión sobre las descripciones impuestas sobre su propia madre que no entiende por qué sobre todo en casos en donde hay ignorancia sobre lo que sucedió que quizás sucede en muchos casos donde los hijos e hijas no conocen lo que le sucedió a la madre entonces en estos casos hay también una incomprensión sobre esas descripciones y sobre su propia madre que puede ser considerada por tipo relacional o intolerante otras personas emocionalmente cercanas también pueden sufrir si se quiere de los síntomas propios del trauma esto está considerado como parte del estrés postraumático que puede haber víctimas secundarias que van de cierta manera a imitar o se van a ver infectadas con esos síntomas y uno de los síntomas puede ser justamente la hiperinflancia y la generalización del miedo para esto digamos es ilustrativo el caso de una mujer de un veterano de guerra que se escucha un ruido y se sobresale ya no vivió la experiencia de guerra pero es justamente porque se identifica y de cierta manera se inscripciona con su marido que sufre también de consecuencias que son nocivas para su salud mental y también consecuencias que daños epistémicos ya que recibe mucha más peligrosidad en el ambiente que otra persona debido a la experiencia traumática que sufrió su marido entonces esto también las víctimas secundarias también pueden sufrir de daños prácticos y como epistémicos y por último otra de las características de estos daños prácticos y epistémicos es que a veces refuerzan como decíamos los daños prácticos y epistémicos de la víctima primaria de aquel que sufre es una disfacción del miedo ¿por qué? porque muchas veces las personas también que son emocionalmente cercanas adoptan una actitud sobreprotectora y tratan por ejemplo de controlar o de influirse en las actividades que realiza la persona que ha sucedido la experiencia traumática sobre todo cuando se trata de niñes o de por ejemplo de mujeres que fueron víctimas de violación sexual y esto de vuelta apuntiza las prácticas de la víctima primaria sobre todo reduce la posibilidad que por ejemplo se le controla demasiado y no se le deja salir reduce la posibilidad que tiene de vuelta de encontrar información que es con firmes expectativas negativas lo que puede reducir la generalización del miedo entonces estos casos de daños prácticos y epistémicos a terceros constituyen ciertos agravios que decíamos que son producidos de cierta manera por la persona o la institución o el colectivo que produjo la experiencia traumática en realidad no es la persona que generaliza el miedo que es responsable estamos diciendo eso pero pueden ser conceptualizados como también un tipo de injusticia y en nuestro caso sería una injusticia anémica la injusticia anémica es un término que introdujo Kathleen Huyfut en un artículo que está en prensa y que está relacionada con los estereotipos como a veces los recuerdos y muchas oportunidades son cejados por estereotipos que traen repercusiones tanto epistémicas como prácticas para no solo para epistémicas no solo para la persona que recuerda de manera cifrada sino también para otras personas perdón perdón tenemos ya una hora más o menos si puedes ir cerrando estaría muy bien está bien bueno gracias Santiago ya me queda poquito bueno en este caso voy a hacerlo bastante breve si quieren después lo discutimos digamos es esta idea que los sesgos incluyan los recuerdos a veces uno recuerda aspectos de una persona que son compatibles con el estereotipo que uno tiene de esa persona a veces aspectos que son incompatibles y eso hace que se produzan daños epistémicos a la persona que recuerda porque recuerda de manera cifrada pero también daños prácticos epistémicos a otras personas por ejemplo imaginemos alguien que pertenece a una clase trabajadora y el liderazgo de esa persona en general es olvidado de manera recurrente porque la persona no encaja con el estereotipo digamos el liderazgo no encaja con el estereotipo en realidad de la clase trabajadora entonces en el trabajo no recuerdan ese liderazgo y la importancia de esa persona otra de las características es que puede ser corregida a través de estrategias que están focalizadas en un individuo y otras que se focalizan más en cambios estructurales institucionales entonces esta es la versión original nosotros esta es la última slide que tengo es que reformulamos la noción de justicia anémica y mostramos las características que tendría que tener que abarcan tanto los casos de estereotipos digamos de recuerdos que son cejados contra estereotipos como estos casos de generalización del miedo o sea por un lado son la operación de los sistemas de memoria que van a generar percepciones de justicia falsos o dispersionados eso va a producir daños epistémicos a dicha persona pero también daños epistémicos y prácticos a terceros incluyendo miembros unidades de la sociedad y ambos pueden ser corregidos o minimizados a través de estrategias que están focalizadas o en el individuo o en cambios estructurales o en ambos entonces estos casos de daños epistémicos a terceros serían casos de injusticia miembros de daños epistémicos y prácticos bueno como sabía que iba a llevarme tiempo no hice ninguna slide que suma un poco todo pero les agradezco por la atención y bueno espero comentarles muy bien muchísimas gracias si quieres podemos hacer una pausa como quieras o podemos pasar directamente a las preguntas no tengo problema dejo de compartir pantalla creo que sí sería bueno así nos vemos entonces no sé qué quieren yo tengo problemas de hacerlo bueno entonces bueno pueden levantar la manita quienes quieran ¿ibas a decir algo Sebas? no no que si estaba bien pasamos directamente a las preguntas perfecto entonces si quieren van levantando la mano y y vamos recibiendo preguntas tenemos a Nicolás Serrano luego Miguel Ángel Sebalstian adelante Nicolás ¿cómo están todos? ¿me escuchan? ¿bien? ¿sí no? perfecto muchas gracias Marina por la charla la verdad es un tema del que yo mucho no manejo así que tengo como un par de preguntas que son de clarificación creo pero que me pareció que podían o sea tal vez son obviedades pero si no podían ser cosas que me parecieron podían ser interesantes para trabajar la primera o sea la anoté y después medio que un poco lo tocaste en la charla pero no sé si en estos términos pensando en los casos de estrés postraumático tengo entendido que una de las formas de trabajarlo terapéuticamente es una cosa que se llama terapia de exposición que la idea es esto de ir de a poco exponiendo al sujeto a cosas similares a los casos que lo están triguereando para que desasocie esas dos cosas y esta vez si no se puede pensar eso capaz en términos epistémicos como una suerte de terapia epistémica porque justamente lo que estarías haciendo es intentar alcanzarle esa información que le permita desacreditar las generalizaciones falsas estamos hablando de esos casos entonces esa es una de las primeras preguntas y la otra pregunta que esto es totalmente de clarificación es si hay casos porque se aclara en el caso del estrés postraumático es muy claro pero si hay casos de generalización del miedo que no sean correctos o epistémicamente perniciosos o algo por el estilo casos en los cuales la generalización esté bien fundada y que tal vez no haya que ponerlos en la misma bolsa si hay una distinción que pueda ser relevante al momento de plantear el problema esto es como para esto estaría atrás se refleja y no agarrado es que no fondo o no sé hay alguien que está como hablando sorrio perdón y yo no no fondo entonces Nicolás gracias bueno bueno el primero de terapia epistémica yo creo que en la más muchísimas terapias en general si pensamos parece interesante por un lado el concepto porque la idea es cambiar un aspecto cognitivo que nos hace percibir o realizar juicios que no son correctos y percibir y realizar juicios sobre estímulos y situaciones que no son peligrosas pero considerarlos como peligrosos pero por el otro lado también poseerlo que cualquier tipo de terapia no necesariamente relacionada con la generación del miedo muchas veces trata de influir en la manera en que pensamos que conseguimos el mundo entonces no sé hasta qué punto sería tan importante llamarla terapia epistémica o considerarla como una terapia epistémica porque imaginemos no sé alguien que hace una terapia psicoanalítica y trata de comprender qué es lo que le pasó joven su infancia para tratar de comprender por qué ahora tiene ciertas características por qué actúa de cierta manera y ahí también hay un cambio epistémico o sea la idea es que alquiere una mayor comprensión sobre su pasado para entender su presente entonces también no sé hasta qué punto se puede considerar como que aquí vendría a ser algo en particular que afecta digamos mecanismos epistémicos que no son afectados en otro tipo de terapias que tratan otro tipo de patología no sé si con eso se responsable es como que es simpático el concepto me parece terapia epistémica pero por el otro lado me parece claro yo como que lo había pensado más pero es muy naive la forma de pensarlo como de que lo que tendría en particular no es tanto la suma de información sino como el cambio del estatus epistémico que tiene cierta información como que información a la que antes no le estábamos prestando atención pero a veces esto es lo mismo te insisto no es exactamente mi idea nada de eso como que empezamos a darle mayor estatus epistémico de información que por la generalización del miedo estábamos considerando irrelevante o irradiendo o algo bueno pero es muy cierto lo que está diciendo sí después es verdad que por ejemplo en el caso no conozco tanto en detalle la terapia de exposición en el caso de los traumáticos porque me parece no sé la verdad cómo la pueden trabajar no he escuchado tanto pero en el caso de fobia se gusta y bueno a veces es efectiva como decimos a veces no pues la idea de que a veces puede ser que está como dos teorías que una incluye la voz anémica y la trata de actualizar pero en otros casos se considera que no que en realidad es como una huella anémica separada que compite y a veces le gana y le inhibe y en otros casos no le gana y le inhibe y esa esa huella anémica original de la experiencia traumática vuelve a aparecer y la fobia a veces no se va después para el caso de eso me parece como una generalización del miedo pero esto es fobia que es realmente algo más digamos causado más por la mala suerte o no digamos por otras cosas hay otros factores en juego pero bueno en el caso de estrés postraumático no sabría tanto decirte porque bueno creo que es bastante difícil en general como exponer a la persona que vivió un estrés postraumático a estímulos exactamente similares esa idea de revivir el evento o ir al lugar quizás hay otra información que no puede entender acceder en otro tipo de situaciones que son mucho más cordiales y amistosas que simplemente esto por ejemplo que un hombre me viola entonces yo después no tengo necesidad de ver a este hombre ni de ir al lugar donde sucedió el evento sino simplemente tener contactos amistosos con ciertos hombres que son amables que me tratan bien que vemos frente a general los hombres no son necesariamente peligrosos y que incluyen en esta en la presentación modulan la presentación del miedo y incluyen la inferencia pero yo creo que es muchas veces más importante esa idea de poder exponerse a situaciones no situaciones de riesgo sino ponerse a situaciones que le van a permitir adquirir información en el ambiente en el cotidiano que va a modular esa presentación del miedo y después me había no sé si me fui un poco por las ramas no sé si era eso lo que tenía que responder después estaba la otra pregunta sobre casos que no son perniciosos bueno eso es lo que traté de mostrar digamos yo creo que es difícil encontrar el término medio como todo como decía generalización del miedo como un mecanismo de generalización es algo que es de cierta manera se puede considerar como sistémicamente inocente porque produce beneficios pero al mismo tiempo siempre va a traer a cargar ciertos costos siempre vamos a realizar ciertas predicciones que son erróneas o sea generalizamos todo el tiempo en el caso del miedo hay muchas veces que es bueno generalizar por ejemplo de vuelta si tenemos un ataque cardíaco si tenemos ciertos síntomas es bueno que la próxima vez que tengamos entornos similares digamos generalicemos digamos bueno quizás voy a tener un ataque cardíaco mejor voy al médico o a alguna agencia lo mismo no sé traté antes iba a poner el ejemplo de las personas que sacan un selfie cerca de un precipicio casi más me caigo bueno es bueno que generalice que tengo que prestar atención y que mejor me sacarse cerca de los precipicios digamos pero ahí en esos casos no sería si se quiere patológico porque no acarrea ningún daño ni práctico ni epistémico en principio pero bueno todo creo que a veces es difícil como determinar lo medio una de las características justamente que en muchos casos es mejor tener en casos que no sean tan putos el patológico es mejor tener como una una falsa alarma o sea juzgar que algo es peligroso cuando no lo es digamos las pérdidas que tienen desde su punto de vista tanto práctico como epistémico son menores que los jugamos como no peligroso y en realidad peligroso pero es difícil de establecer un término medio claramente los casos que tocamos son casos extremos en donde todo parece peligroso o por lo menos en este contexto como decía casi de relación sexual todo en la fuera de la casa parece peligroso porque puedo encontrar algo que justamente despierte mi reacción de miedo entonces creo que es difícil establecer eso tiene que ver más que nada con cómo afecta esa generación del miedo a la persona y que muchas veces se considera que luego por ejemplo de una situación traumática durante un lapso de tiempo es importante que está bien crealizar de manera excesiva el tema es que eso no perdura en el tiempo es normal quizás que un mecanismo natural que veas que uno me pasó esto ahí yo no voy a hacer contar más lugares pero si eso perdura en el tiempo que se agudiza ahí se vuelve como más patológico buenísimo buenísimo muchas gracias por la respuesta gracias a vos muy bien tenemos a Miguel Ángel Sebastián pueden levantar su mano quien es que no me interviene luego muchas gracias Marina te quería preguntar dos cosas sobre todo sobre dos nociones que presentas principalmente para entenderlas mejor me parece muy interesante el análisis pero me parece que hay un elemento que no acabo de entender que es lo que lo hace distintivo de algunos de los elementos entonces te voy a preguntar por dos cuestiones la primera tiene que ver con la injusticia agencial que es donde tú encuentras el principal elemento de injusticia que se da en los casos de generalización y lo que no acabo de quedarme claro es porque eso es un ejemplo de injusticia agencial en el caso de generación del miedo y no en cualquier caso de miedo es decir cuando dos personas tienen reacciones emocionales distintas hacia ciertos eventos parece que ahí se produce un ejemplo se puede producir un ejemplo de injusticia agencial entonces o sea parece que no es el proceso de generalización sino que es de hecho el miedo el que lleva este tipo de cuestiones si tengo otra pregunta para poder dejar a otra gente que haga otra pregunta si me da tiempo me pongo al final y te la pregunto después de esta me podrías aclarar porque no entendí mucho esto de las dos reacciones distintas imagínate tú y tú yo tengo miedo a las serpientes y tú no y hay cierta información que está en una zona con serpientes estamos en una situación de desigualdad epistémica debido a mi miedo al miedo que tenemos y ese tipo de desigualdad se ve a que yo tengo a que mi reacción emocional es distinta de la tuya en este caso parece que hay una injusticia si eso te da ventajas epistémicas etcétera y yo no he generalizado no me queda claro qué diferencia hay entre una injusticia agencial derivada del miedo y una injusticia agencial derivada de la generalización del miedo o sea si el análisis es del mismo tipo o sea si son las generalizaciones o es el la pregunta a mí me cuesta ver en el caso espera te puedo hacer esto pequeño me cuesta ver como en el caso justamente de una fobia si vosotros tenemos una serpiente vos no me cuesta verlo como un caso de injusticia digamos si en principio no hay ningún tipo de causante excepto cuando alguien me haya expuesto de manera intencional a una serpiente o me haya no sé torturado con serpientes si yo después genero ese miedo a las serpientes la fobia ahí quizás sí pero digamos ahí eso es un caso de generalización o sea es generalización del miedo también no es el miedo en sí me cuesta entender como el ejemplo primero supongamos a lo mejor es porque estoy equivocado con respecto a la injusticia epistémica pero si ya debido a mi condición yo no tengo acceso a ciertas posibilidades epistémicas ahí puede haber una situación de injusticia en esos casos bueno es que depende por qué la razón el motivo por el que no tenés acceso a esta por mi propia constitución o sea por como yo soy simplemente bueno yo lo veo difícil ahí como considerar que esto es una justicia cuando supuestamente claro no hay ningún tipo de agente moral no hay nada por fuera de mí que de cierta manera me haya causado esto no lo veo es un error mío por parte de cómo entender y en el tema esencial y lo que tenía que ver con el tema esencial era esto de la prioridad que uno le da a distintos fines o sea el hecho de que justamente sea esencial es esto de que digamos la persona se ve como forzada a priorizar sobre cualquier otro tipo de finalidad epistémica una finalidad práctica que es evitar situaciones de miedo entonces al siempre prioriza eso entonces en otras formas que sepa quizás que le puedo hacer bien salir afuera que puedo obtener o sea que solamente prioriza también la idea es que prioriza una finalidad práctica en particular por sobre otras finalidades epistémicas y quizás también otras finalidades prácticas o sea como es por no divertirse pero que da miedo ir y salir con gente entonces prioriza siempre va a priorizar yo sería que siempre prioriza una realidad práctica que es evitar situaciones de miedo y de ahí como la similitud con el caso de justicia testimonial agencial que es introducido por láctis también que se ve forzado a priorizar finalidades prácticas por sobre las epistémicas en dar un testimonio hacia siempre eso es un poco rápido pero de ahí viene esta idea de que hay como una priorización de un fin práctico en particular por sobre cualquier otro tipo de fin que es el que nos concierne o bueno cualquier práctico ¿Puedo un dedito? No que a mí también creo que está relacionado con esto o sea por lo que estás diciendo ahora Marina entonces la justicia o la razón por la cual hay en ciertos casos de generalización de miedo injusticia o no tiene que ver en el fondo con el origen de esa generalización con el origen causal en el sentido de que por ejemplo de todo digamos en ese sentido elegir el estrés postraumático donde parece haber siempre un agente responsable sea individual o institucional te beneficia mucho pero parece bastante menos aplicable toda esta parte que estabas desarrollando con respecto a fobias o fobias sociales u otro tipo de cosas de generalización del miedo que pusiste al principio donde no está tan claro que haya o cual es si es que lo hay ese agente ¿no? no sé si estoy equivocada con respecto a esto claro yo digamos primero sí al principio había aclarado que la situación del miedo puede estar relacionada con distintos tipos de patologías como sea la fobia o distintos tipos de trastornos de ansiedad y demás pero que nos focalizamos en casos en donde el origen se encuentra en una experiencia traumática que fue como inducida por otra persona y sí con respecto a la categorización en tanto con justicia eso la verdad que no sé en el texto no lo hemos puesto digamos y no sé si está de acuerdo conmigo o no pero justamente hoy estaba pensando eso que personalmente que se lo hablo de lo que yo pienso me cuesta ver injusticias cuando no hay un agente moral responsable en ciertas cuestiones por ejemplo en el caso que ella desarrolla que es el tema de los estereotipos como los estereotipos tengan ciertos recuerdos el individuo pues quizás ahí puede tener cierto grado de responsabilidad porque tendría que ser más atento tendría que ser más virtuoso suficientemente para tratar de ver que los recuerdos están formados con cestrados y que tiene que tratar de indagar más o que tiene que tratar de juntar sus juicios sobre cierta persona o percepción sobre cierta persona en función también de otros elementos que no sean simplemente el recuerdo pero bueno en este caso en este caso es como que es más complicado el tema de los estereotipos es para comparar ¿no? porque la responsabilidad bueno los estereotipos también son confusiones sociales entonces también hay una responsabilidad institucional en este caso en particular yo creo en el caso de financiación del miedo que de vuelta sucede por una cuestión de mala suerte entonces no habría una injusticia me cuesta pensar el término de injusticia y no hay nadie que está responsable como en el caso del tsunami ¿no? de vuelta tsunami estamos en un país que tiene todos los conocimientos de último momento y las tecnologías como para tratar de parecir o estructuras vicias para evitar que haya la mayor cantidad de daño posible y igualmente la persona sufre de una experiencia traumática solo solo una cosita breve este tal vez puedas incluir la cuestión no solo de la de la de la gencialidad en el origen de la situación o situaciones que dio lugar a esta generación del miedo y este estado patológico del alma sino también los elementos que contribuyen a la continuación de esa situación estoy pensando por ejemplo en casos en donde no sé qué sé yo una persona tiene una fobia y hay una responsabilidad alrededor por el mantenimiento de esa situación en lugar del tratamiento y superación de ese de esa situación o lo que sea por ahí no hubo una gente en la en el origen pero si hay una cantidad de agentes que sostienen esa situación y no tratan de contribuir estoy pensando en menores de edad y sus padres o cosas por el estilo o sea que tal vez se pueda generalizar más pero habría que que no restringirlo a la gente causal del origen de esa de ese estado nada no quiero hablar más porque yo no voy a ni hablar sí no me parece perdón un ejemplo como bastante interesante igual que igual tiene una característica distinta justamente que es algo que sucede de manera digamos por mala suerte por ejemplo o que sucede por la actitud mítica y eso hace que después haya igualmente cierta justicia porque no recibe el tratamiento adecuado o por ejemplo me parece sí sí después sí los otros son más evidentes en esto son como en el caso donde hay una persona que realiza cierta acción y produce en otra persona una experiencia traumática pero sí quizás se pueda generalizar es súper interesante yo tenía una pregunta relacionada con lo que estaba diciendo Diana la iba a formular de manera un poco más general pero creo que con lo que has dicho ya abordas un poco la pregunta que yo tenía es digamos en virtud de que un efecto epistémico negativo o una serie de efectos epistémicos negativos producidos por un evento que da lugar a una generalización del miedo en virtud de que son agravios epistémicos y yo creo que digamos estás jugando con una hipótesis que podría ser muy débil y es básicamente uno podría pensar que hay un evento ese evento da lugar a una generalización del miedo y esa generalización del miedo tiene una serie de efectos negativos epistémicos en el agente y en terceras personas etc y entonces creo que el criterio que estás diciendo es que para que ese evento dé lugar a un agravio se requiere que sea efectuado por un agente responsable pero la impresión que tengo es que eso podría ser muy débil en el siguiente sentido y es digamos de una manera muy tradicional uno podría pensar que tiene que haber una intencionalidad digamos o uno debería quizá pensar que en el caso como de la injusticia testimonial que lo que esté moviendo digamos a la gente sea un prejuicio identitario negativo que lleva a atribuir un grado de credibilidad menor del que debería a la persona que está hablando pero me está faltando cuál es como ese elemento distintivo que convierte el mero efecto epistémico negativo o la mera el mero conjunto de efectos epistémicos negativos en agravios o sea como que eso no lo estoy viendo muy claro y me parece que citar a una gente que en términos generales es responsables no me basta un ejemplo pensemos que yo por ejemplo quiero estudiar pero la única forma de estudiar es con una beca y resulta que en una ciudad corrupta donde los políticos y políticas pues se roban el dinero pero digamos que no se lo roban por quitar oportunidades epistémicas también sino porque hay una práctica corrupta generalizada que no distingue cuál va a ser el daño que me van a hacer si me van a dejar sin agua sin acceso a electricidad sin acceso a cuidados médicos o sin acceso a la información y al conocimiento y a la comprensión entonces hay agentes responsables que hacen cosas que tienen efectos desastrosos epistémicos para mí pero me parece que yo no diría que ahí tenemos un daño un agravio epistémico es decir es un agravio general que pues viene con muchos efectos entre ellos epistémicos entonces esa es como la primera pregunta la otra es me llamó un poco la atención que la dimensión digamos epistémica del miedo se concentrara en en que yo pierda oportunidades para saber en un sentido digamos descriptivo del mundo y no que sea que lo propio digamos de esa dimensión epistémica tenga que ver con la función que tiene la emoción del miedo evaluando la peligrosidad o no de ciertos eventos o situaciones o agentes porque yo creo que esto es como lo que lo que epistémicamente hacen las emociones para nosotras nosotros es uno puede ser un subjetivista frente a los valores pero yo creo que con el peligro es más difícil ser subjetivista es decir pareces que si hay intuiciones muy claras de cuando una situación realmente es peligrosa como lo mostraste con el ejemplo de tu perrita o de la perrita de tu mamá hay perritas o perritos que no son peligrosos en sentido objetivo digamos es decir no le harían daño la probabilidad de que le produzcan daño es muy pequeña entonces la impresión que yo tengo es que quizá la caracterización epistémica digamos del perfil epistémico de la generalización del miedo si se podría centrar más en lo específico y es en esta idea de que nos permiten evaluar las situaciones como peligrosas o no y el problema los problemas epistémicos ocurren debido a que una evaluación correcta de la peligrosidad o no de una situación persona o evento tiende a ramificarse con muchas otras esferas y aspectos de la vida epistémica ya más descriptiva en fin entonces tengo como esas dos preguntas no sé no sé si fue quien me perdió en algún momento si esta sí te pido disculpas no sé pero en esta son como muchas cosas Santiago y bueno voy a tratar de recordar más o menos lo que dijiste con respecto claro con respecto a la primera es como que habías dado el ejemplo y ya me olvidé bueno pero es el tema porque el ejemplo que dijiste habías dado un ejemplo que no estaba relacionado con la civilización del miedo ¿cuál era? al tema de la corrupción y bueno las posibilidades que se ven reducía sí ese es un tema como que nosotros tengo la sensación ¿no? y esto bueno es más lo que trabaja digo Catherine pero es como que agravio tiene que haber un agente sistémico que de cierta manera sabe no necesariamente que te va a producir un daño sistémico pero que te va a dañar digamos en el caso de alguien que comete un auto sexual una violación la persona sabe que está haciendo algo contra tu voluntad y te va a dañar y no tiene necesidad pero que puede saber que también va a producir consecuencias cognitivas y demás para considerar que está actuando de una manera errónea inocida entonces a mí me parece que en esos casos digamos no tiene que estar la intencionalidad precisa de producir un daño sistémico o no sino simplemente bueno saber que esto trae consecuencias negativas igualmente lo hago en el caso digamos no se puede considerar que hoy en día por ejemplo el gobierno de Gran Bretaña desconoce los efectos negativos que sufren los sustantes de asilo y que en realidad bueno los mantienen así porque no tienen no saben no tienen información a veces me parece como medio estiquicio y ahí esa necesidad no que necesariamente quizás es el último ejemplo que no es el más adecuado porque ahí estoy como obligando que la gente colectiva tenga conocimiento de los daños epistémicos que producen pero bueno quizás no es los daños epistémicos daños en general después sí yo creo que tendríamos que ver un poco más este tema de agravio y de injusticia porque parece ser como que los dos dependen de este agente moral que produce esta experiencia traumática creo que quería decir algo más con respecto a eso con el ejemplo que vos habías dado de vuelta se puede considerar no es necesario que el gobierno digamos esté pensando yo al destinar dinero para otras cuestiones entonces estoy produciendo danos epistémicos a personas precisas pero creo que sí hay un conocimiento que en realidad si el dinero está todo para un lado no va a ir para algo fundamental como la educación y que va a haber consecuencias negativas en prácticas epistémicas que me parece como difícil considerar de vuelta un gobierno no desconoce eso por más que no quiera causar ese daño epistémico no tiene que ver quizás con el hecho de ser consciente de producir un daño epistémico sino simplemente con el hecho de producir un daño que va a traer acarriado como digamos daños de diversas índoles prácticos de epistémicos que muchas veces están interrelacionados no sé si respondí es un poco la idea la segunda pregunta si me dices la idea yo creo que pero no quisiera alargarme si quieres abordar la segunda porque tenemos varias personas después te puedo seguir preguntando si y la segunda espera que la recordás un poquito porque anoté algo pero ah es cierto me decío te habías dicho ¿por qué nos focalizamos en este tema de la pérdida de posibilidad de ganar conocimiento y no en supuestamente el hecho de que simplemente el sujeto va a evaluar de manera incorrecta el tema es que yo creo que está todo relacionado justamente porque realiza estas evaluaciones incorrectas que evita ciertas personas yo creo que la consecuencia ahí los problemas tienen más que nada de esta conducta de evitación que está relacionada con la generalización del miedo y no simplemente de las evitaciones si yo por ejemplo digamos estoy en mi casa y tuve la experiencia traumática me da luz al miedo y considero que todos los hombres son peligrosos pero después salgo interactúo con hombres bueno parece ser que mi creencia no tiene demasiado sentido que la idea es que es una concepción más posicionada de la creencia donde la persona justamente porque cree que todos los hombres son peligrosos va a disminuir el contacto con los hombres va a criticar menos va a tratar de no ir a lugares donde quizás hay hombres que no salir a la noche entonces y ahí vienen esos daños que son más perniciosos creo yo y no el hecho de que juzgue o no conscientemente si los hombres son peligrosos o no o si determinados o lo que sea determinados contextos situaciones creo que ahí está como justamente el daño mayor y no en el hecho de una nueva creencia no por más que quizás ahí ya también hay un daño sistémico pero bueno no sé si está respondiendo Sí yo creo que eso me ayuda tenemos cuatro preguntas les sugiero teníamos a Miguel Ángel Sebastián pero creo que acaba de bajar su mano entonces tenemos a Martín Mariana y Aníbal adelante Buenas tardes gracias no sé puede ser muy breve el mío solamente tenía la pregunta si trastornos de personalidad podrían caer bajo el fenómeno que ay perdón trastornos de personalidad si estos serían caerían bajo el fenómeno que estudias o escribes tenía la impresión que estás más interesado cuando alguien tiene una una sola experiencia particular y a partir de ahí sobregeneraliza el miedo pero por ejemplo el trastorno de ¿cómo se llama? borderline límite de personalidad creo que hay muchos digamos problemas epistemológicos en los que sufren esto similares un exagerado miedo exagerado sospecha miedo de abandono cosas así y además por lo menos hay una teoría que se causa esto por ejemplo por abandono de niños cuando son chiquitos falta de amor cuando son muy jóvenes cosas así entonces nada más la pregunta si esto sería caería también bajo lo que te escribes o es otra cosa gracias gracias Martín por la pregunta sí yo creo que de vuelta por igual que nosotras perdón que tratamos de agarrar como los casos creo yo que son más nítidos por esta idea de que existe una experiencia traumática quizás se reiteró en mi tiempo pero bueno es más bien precisa y confiable causada por alguien y ahí es más fácil percibir estos daños y cuando ya hay trastornos de personalidad creo que entran en juego otros factores digamos desconozco bien cómo se produce el trastorno de personalidad relacionado con justamente el borderline que tiene que ver con algo genético no muchas veces no porque no luego se descubre que tienen algo que ver psicológico con algo genético entonces ahí yo creo que entran tantos factores que no sé si se puede aplicar de manera distinta a cualquier persona que sufre generalización del miedo por distintos razones porque por más que sufra generalización del miedo hay que ver por qué cómo se produce una personalidad en situación de proximalidad de vuelta no hay como factores que sean tan precisos como en estos casos que analizamos sino más bien que a veces tienen que ver con cuestiones genéticas y demás me parece que es más difícil a veces hablar de cierta y bueno no sé quizás no sé si están de acuerdo a mí me cuesta pensar la injusticia sin una gente que la produzca quizás no todo el mundo piensa de esa manera y no puedo averiguar en principio yo creo que se puede extender hacia otros casos pero no a todos porque si no parece ser que por más que haya daños epistémicos no habría estos agravios pero bueno quizás sí podemos ampliar un poco el concepto y aplicarlo a otros casos igual sigo insistiendo que a mí me parece que estos son como los más nítulos y quizás se puede ver mejor si ya uno entra como más fino es más que injusta también el tema del sangre si quién es responsable o no o si hay un agravio o no pero bueno creo que se puede tener en cuenta muy bien tenemos a a Mariana y luego a Aníbal adelante gracias sí bueno justo yo quería preguntar un poco como cuál cuál es el propósito de señalar precisamente esto este daño epistémico y de hecho la la participación de Martin creo que vino como muy bien para explicar por qué me queda esta duda porque por ejemplo en el caso justamente del trastorno límite de la personalidad o borderline justo yo diría que sí que en efecto sí son personas que sufren este tipo de daños epistémicos de hecho probablemente sea el trastorno que más sufre junto con la esquizofrenia porque precisamente es muy difícil entender la razón por la cual estas personas actúan de la forma en la que lo hacen porque justamente van un poco en contra de la lógica y un poco en contra de la realidad misma ellos ven las cosas un poquito distintas para eso creo que me sirvió un poco pero más bien yo quería preguntar si no tiene esto más que ver por ejemplo en psicología hay todo un debate justamente con esta misma temática sobre la estigmatización de la salud mental pero entonces esto ya está generalizado a todos los trastornos mentales o cualquier afección que haya porque en realidad por ejemplo también en el borderline y todo la respuesta es sí está producida por trauma soy psicóloga no crean que me lo esté sacando de la manga este tipo de trastornos siempre sí o sí es justamente por algún trauma en algún momento de la vida y justamente mientras más complejo sea este trauma pues un poquito hay mayor daño entonces no sé si usted está familiarizada con este término de estigmatización de la salud mental o algo así pero ahí se habla mucho justamente sobre esto porque es un hecho que sí hay tratos diferentes y que en efecto muchas veces si la persona no sabe que tiene un trastorno o no sabe que tiene un problema pues mucho más difícil es comunicárselo a sus seres cercanos y también entra que aunque sí sepa la persona probablemente es muy complicado por temas de privacidad compartirlo uno no está en obligación ni moral ni de ninguna índole andar comunicando esto entonces creo que justo ahí es cuando se batalla en el problema y parte de lo que se busca es hacer una mejor educación acerca de la psicoeducación bueno psicoeducación acerca de los problemas que puede tener la gente ¿no? entonces pues mi pregunta era justo hacia qué va la investigación porque digo señala algo que para mí a lo mejor podría ser es que no quiero decir obvio porque parecería que demerito la investigación es como no o sea si esto esto suele pasar si es que lo entendí bien como en el ejemplo sobre todo de la hija ¿no? que a lo mejor dice pues ¿por qué me sobreprotegen tanto? esto no tiene sentido no es lógico y demás pero si supiera que la madre o el padre tuvieron un trauma etcétera a lo mejor podría entender mejor entonces ahí está la parte como de daño epistémico ¿no? si es que lo entendí bien así pero pues también justo es más bien que tengamos como más información en general en ámbitos como justo más generales más dirigidos a una población no tan reducida como es las personas que ya tienen algo relacionado con la parte de salud mental Mariana bueno gracias por el comentario sí justamente digamos y tu pregunta era un poco estaba relacionada con esto que estás dije al final porque digamos está la idea que mencionabas vos en el lugar mejor en el tema justamente de ciertos problemas patologías mentales es esta idea de que digamos se puede reducir esos daños cuando prácticos como existen epistémicos si se toman si se realizan cambios a niveles culturales institucionales como por ejemplo que la información sea más accesible esta idea justamente al final quizás lo dije de manera medio resumida porque no me quedaba demasiado tiempo pero es que bueno justamente ambos tipos de estrategias tienen que combinar estrategias que por un lado apuntan más al individuo estrategias también estructurales están siempre en el cambio de comunicación acceso de terapia para justamente no solo la persona que sufrió traumas sino también las personas cercanas que pueden tener también que sufrió de estas traumas de manera secundaria entonces me parece que está un poco relacionado con lo que dijiste y que el propósito más que nada de este trabajo era tratar de demostrar o sea que en realidad cierto tipo de experiencia traumática puede producir o sea que en general en la literatura cosas que parecen obvias no se las trabaja como tal se engancia onda sobre los daños prácticos por más que aparezcan los daños sistémicos implícitos pero parece ser que no se los reconoce como tales en general siempre se ve más bueno afecta la salud mental de la persona o afecta afecta en el trabajo en relación con su familia en relación con otras personas pero no se ve tan bien como hay ciertos ciertas consecuencias que son más que nada epistémicas aunque son relacionadas con las consecuencias prácticas y sobre todo a veces también es difícil de percibir estas especies de consecuencias para terceros que tampoco había leído un poco la literatura sobre la víctima secundaria de una experiencia traumática y en ese caso creo que era un artículo bastante reciente que decía que tampoco hay hoy en día tanta investigación sobre cómo gente que se encuentra en el entorno inmediato de la víctima primaria también se desestada y puede tener puede digamos cómo se le afecta y cómo se la trata cómo se la trata de terapia y que no hay por un lado tanta investigación sobre el tema que tampoco se ha desarrollado tantas terapias que apuntan específicamente a las víctimas secundarias y que como decía como existe este feedback en donde las víctimas secundarias también a veces pueden seguir produciendo danios epistémicos y prácticos a la víctima primaria porque por ejemplo la controlan la dejan salir la reducen las posibilidades de ganar conocimiento podría desconfirmar de inmodular su miedo entonces como no hay un tratamiento más global y que es un poco de sensibilidad interesante pensar que el trauma es más bien como es un nido que no afecta a una sola persona en particular aquella que existe directamente el trauma sino también que existe algún círculo reducido y como no existe tanto eso por lo que tengo entendido por lo que he leído a veces estas personas no reciben las dudas necesarias psicológicas por cuestiones estructurales como no existe las terapias o no pueden tener acceso a las terapias y entonces la propuesta era un poco esto para mostrar que ambas estrategias tendrían que estar necesarias para tratar de mitigar estas injusticias de los niños no sé si te respondí porque me parece que me dio muy así con algo y había alguna otra pregunta pero no tenemos seis minutos seis minutos y una pregunta entonces les sugiero que si quieren pasamos a la de Aníbal y el tiempo restante lo podemos dedicar a alguien si quiere replicar o algo adelante Aníbal sí muchas gracias por la charla bueno mi pregunta tiene que ver con lo que preguntaba Nicolás al principio si necesariamente la generalización del miedo produce daños epistémicos yo puedo pensar quizás no sé si tiene sentido en tu modelo pero casos por ejemplo de guerra prolongada años y años de guerra un mundo apocalíptico o algo así en el que la generalización del miedo pareciera que o sea que las personas tengan esta generalización del miedo pareciera que está justificado o sea pareciera que si es que se usa la violación como arma de guerra en una guerra muy prolongada pareciera que es justificado tener ese miedo y no produciría como daños epistémicos quizás sino que es justificado que las personas tengan ese miedo y bueno tengo otra pregunta relacionada con quizás porque parece que en tu modelo siempre hay como un agente responsable de la injusticia pero pareciera que también hay como una dimensión subjetiva de la injusticia en la que los víctimas pareciera que atribuyen la injusticia quizás a cosas a agentes quizás inexistentes o quizás puede existir como autoatribución de agencias por ejemplo no sé no recelo suficiente y por eso hubo un terremoto o algo así lo cual hace que yo sea el agente de no sé de la catástrofe y yo podría sentir injusticia conmigo mismo o podría sentir injusticia con un dios maligno que produjo por ejemplo no sé un terremoto o lo que sea y ahí pareciera que la dimensión de la injusticia está como cargada a la atribución del sujeto a una sensación que pueda tener de injusticia el sujeto no sé si eso tiene sentido pero ahí te lo hago pero gracias Aníbal por tus preguntas la primera era sobre los la justificación bueno el tema es que digamos la idea de la sensación de miedo como excesiva que justamente muchos estímulos que en realidad no son peligrosos son percibidos como peligrosos en el caso de una guerra prolongada se puede pensar que está bien percibir por ejemplo a ciertas personas que pertenecen a un grupo armado en particular como peligrosas pero la idea es cuando quizás uno pueda desconfirmar y ver que hay alguien que pertenece a ese grupo armado que no es peligroso y en este caso te está como vos decís más útil pragmáticamente percibirla como peligrosa pero digamos en esos casos yo creo que ahí bueno es más complejo la verdad que no te puedo decir como porque digamos sí la idea es que sí no sé lo de la guerra tendría que pensarlo porque sí si tiene más sentido en este caso o la guerra sigue entonces bueno de eso la verdad que no ocurre que responderte porque al principio tenía una respuesta como diciendo bueno en realidad es excesivo en estos casos no es excesivo para la situación quizás o puede serlo cuando por ejemplo imaginemos el siguiente caso estás en la guerra en un país con conflictos con guerra armada y la persona que sufrió una experiencia de ese tipo una experiencia prolongada siente miedo directamente ya a todas las personas o a muchas personas a vecinos que no necesariamente quizás para tratar de pensar en ese caso hay que salir del estereotipo que va a sentir miedos justificados a ciertos miembros del grupo armado tratar que en realidad este miedo va a ser más excesivo se va a propagar también por ejemplo a ciertos vecinos que en realidad por el hecho de bueno quizás sí quizás no pertenecen quizás no y ahí quizás no hay más consecuencias también tanto que tiene como prácticas que son nocivas cuando se pierden ciertos lazos comunitarios cuando en realidad podrían existir a nivel práctico que a nivel atigiénico se transcribe al otro como alguien potencialmente peligroso cuando en realidad no lo es y podría de cierta manera beneficiarnos en ciertos aspectos creo que es un caso complicado pero bueno tendríamos que pensar algún ejemplo de ese estilo para darle una respuesta pero yo como algún ejemplo donde no es justificado justamente ese vecino y eso también trae consecuencias no sé si te respondí Aníbal a esa primera pregunta no la respondí demasiado pero bueno esa es la idea que tengo un poco de lo que podría decirte yo creo que sí pero claro no sé pareciera que el miedo justo se relaciona con la falta de información también como en un caso de la guerra tú no sabes quién va a ser el que te va a agraviar entonces pareciera que el miedo tiene esa dimensión también como de o sea tiene esa dimensión epistémica como de no sé no sabemos quiénes son los enemigos y así y eso quizá nos protege o nos protegería en una situación como de guerra prolongada o algo así o protegería a los agentes que generalizan el miedo en ese caso no sé claro sí volviendo a eso yo creo que los casos de vuelta que tomamos son casos donde el trauma ya está en el pasado que la persona está viviendo el trauma en esos casos que vos mencionás quizás digamos los mecanismos de miedo funcionan de manera distinta porque el trauma sigue estando ahí es presente entonces ahí quizás en ciertas circunstancias tiene más sentido generalizar y puede ser que pragmáticamente más beneficioso como vos decías porque no sabés quién puede ser la persona que pertenece a tal grupo o no pero bueno los casos que analizamos son como distintos porque el trauma ya es como parte del pasado entonces pero la generación del miedo consiste habría que analizar la verdad que conozco la gente ya estudios y demás sobre gente que vive situaciones permanentes de guerra y conflicto armado y cómo eso va modificando su cognición pero es súper interesante ese es como un tema para pensar y después había otra pregunta lo de ah sí la dimensión subjetiva que me pareció interesante pero no sé si puedo responder ya es la una de la tarde y hay gente que se tiene que ir les invito continuemos la conversación por email y muchísimas gracias Marina muy interesante tu paper ya tendremos ocasión de seguir discutiendo sobre esto muchísimas gracias a quienes hasta a ustedes por la invitación y a los comentarios que son todos interesantes gracias bueno muchísimas gracias aquí tengo mi manita también para aplaudir bueno que estén muy bien nos vemos pronto en la próxima charla no recuerdo quién es Sebas me puedes ayudar no me pongas en evidencia porque no lo he checado ahora mismo de todas formas les estaremos avisando el mes que viene es la siguiente charla lo tengo aquí lo tengo en el calendario creo que es Francisco Pereira creo que es Francisco Pereira la próxima charla el mes que viene que nos va a hablar sobre sobre disyuntivismo y fenomenología esperamos verlas a todos ustedes y a todos ustedes y muchas gracias en especial a Marina por la excelente charla y a los demás por la conversación abrazos bueno muchísimas gracias a todos a todas hasta luego gracias que estén muy bien